todas las loterías dominicanas gracias por visitar nuestro canal no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones resultados de hoy tu fecha real 31 pega 4 real 6 0 06 1 nueva york real 44 14 78 loto pool real 82 62 22 70 lotería real en primera 50 en segunda 01 y en tercera 34 2 2 2 Gracias por ver el video.